El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a una revisión de la fusión entre Fox y Disney para evitar que se cobre por ver el fútbol, ya que, no se vaya a afectar a los consumidores. En su conferencia de prensa, López Obrador mencionó que tiene información sobre el tema y dijo que esta fusión no se permitió en Europa ni en Estados Unidos. Se dijo respetuoso de los trabajos de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, pero que sabe que hay un conflicto de interés por un ex trabajador de la comisión que está asesorando a Disney y Fox para su fusión. Lo que me preocupa es que se cobre por ver el fútbol, no es mi deporte favorito pero si mucha gente ve el fútbol no vaya a suceder que se dé una autorización que afecte a consumidores y a los aficionados del fútbol y el béisbol ni hablamos ni lo pasan por la televisión. Pero si afectan el fútbol no. Pidió que se revise y se debata, sí, son organismos autónomos pero no son infalibles. No son el castillo de la pureza y se vea que están haciendo, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, de México ya avaló la compra de Fox por parte de Disney dado que la operación tiene pocas probabilidades de afectar el proceso de competencia y ahora es el IFT quien debe autorizarla. Aquí los temas más importantes durante la conferencia matutina de AMLO Disney y Fox, los grandes proveedores de canales de televisión Disney y Fox son dos de los mayores estudios de cine de Hollywood y también proveedores de canales de televisión como Disney Channel, los canales Fox, los canales National Geographic y los canales History. La propuesta de adquisición combinará Disney y activos de Fox en todo el mundo, incluidos sus estudios de cine y televisión y sus negocios de cable y televisión internacional. Disney aprobó en diciembre del 2017 la adquisición de la mayoría de las acciones de Fox por 52.400 millones de dólares. Sin embargo, en junio pasado Disney mejoró esa oferta y anunció que compraría los activos de la Fox valorando cada título en 38 dólares, por encima de los 28 dólares acordados inicialmente en diciembre. Esta oferta eleva el valor de los activos en juego hasta 71.300 millones de dólares por encima de los 65.000 millones ofrecidos por Comcast y de los 52.400 millones de la oferta original de diciembre que había sido convenida en principio por Disney y Fox. Con información de F.